que pasa amigos como están bueno en esta ocasión les vamos a mostrar esta pieza que estamos fabricando ya tenemos aquí una completamente armada toda la pieza con el poste tenemos aquí lo que es esta manivela con su cable tenemos la base y tenemos aquí en la parte de adentro hemos colocado un valero o una guía que va a servir para que el cable se guíe pasa por toda la parte de adentro del poste llega hasta la orilla o hasta la punta y allá ponemos otro valero que va a servir para que el cable venga por la parte de afuera va a cargar lo que es la estructura ligera o la va a enganchar y esta estructura aquí le van a poner lo que es la otra estructura que va a ser la que se va a elevar y a subirla esto en forma vertical por supuesto entonces aquí tenemos la manivela tenemos ya la base guía tenemos ya el cable puesto que va por la parte de adentro y ahorita vamos a mostrar una que tenemos por ahí suelta esta es la manivela que estamos utilizando y este es uno de los valeros que estamos utilizando también para guiar lo que es el cable de la manivela entonces uno de estos va aquí en la parte de adentro va oculto y es el que guía el cable el cable pasa por toda la parte de adentro y el otro va allá en la orilla o en la punta del poste y es donde a donde llega el cable pasa por aquí y ya viene y engancha lo que es la base para después subir subir la base ya por supuesto con la estructura aquí puesta y con la ayuda de la manivela elevar la estructura y esta es la punta del poste aquí tenemos el otro valero que es la guía del cable entonces aquí sale por la parte de adentro del del perfil sale y ya va por la parte de afuera para enganchar la base guía y bueno amigos básicamente eso es todo ahí está la manivela va el cable por la parte de adentro del poste ahí tenemos un valero que es el que guía el cable en la parte de adentro va el valero oculto pasa por toda la parte de adentro del del ptr va por el centro aquí tenemos la base guía entonces el cable viene viene el cable llega ahí a esa parte de la punta en lo más alto ahí tenemos otro valero puesto ahí sale el cable y el cable viene por la parte de abajo ahí viene y ya enganchamos lo que es la base y esa base cita ahí es la que se va a enganchar y va a cargar lo que es la estructura ligera esto aproximadamente son cuatro metros por cuatro metros que es este el ancho de lo que es la estructura que va a cargar por supuesto son cuatro postes o cuatro piezas exactamente de éstas que van a elevar esa estructura ligera bueno amigos vamos a hacer una pequeña prueba de cómo va a funcionar esta pieza esta es una de cuatro y van a levantar y elevar una estructura ligera de aproximadamente cuatro metros por cuatro metros aquí todavía le vamos a poner la parte en donde van a enganchar una parte de la estructura y entre las cuatro piezas van a hacer esta función para levantar y elevar esa estructura entonces aquí ya tenemos asegurada la manivela que está el seguro para que pueda elevar hacia arriba entonces ahí se va elevando va subiendo la estructura y ya en cualquiera de estos puntos hasta arriba va a quedar totalmente asegurada una vez que el cable quede bien tensado entonces ahí queda bien asegurada y ya entre las cuatro piezas todavía mucho mejor entonces ahora vamos a probar nuevamente entonces ahí llega a tope ya y ahí queda asegurada completamente hasta la parte de arriba y ahora vamos a ver y aquí movemos el seguro asegurado y ya lo podemos bajar y ya lo podemos bajar gradualmente y ya de esta forma se va bajando de forma gradual y ahí queda también puede bajar esta pieza totalmente libre con el mismo peso puede bajar sin ningún control vamos a volver a subirla y ahora vamos a bajarla sin ningún control con el mismo peso nada más ponemos aquí el seguro en un punto muerto y listo amigos básicamente ese es el funcionamiento que va a tener esta pieza y finalmente amigos este fue solamente un video de muestra de este tipo de trabajo que estamos haciendo recuerden que si el video les gustó pueden dejar el poderosísimo like y nos vemos próximamente en un nuevo video y aquí tenemos una prueba extra de cómo va a funcionar ya totalmente vertical lo que es esta pieza el poste la base guía y también la manivela esta manivela tiene la capacidad de carga de aproximadamente unos 250 a 300 kilos y esta es una pieza de cuatro que se van a colocar y entre las cuatro piezas van a elevar y van a cargar una estructura ligera en realidad es una estructura muy ligera que se va a utilizar para fiestas y eventos algo así como un tipo toldo así es que esa es la función que va a realizar este tipo de pieza o este tipo de poste la estructura que va a elevar tiene aproximadamente 4 metros por 4 metros de ancho y aquí podemos ver la forma en cómo va a funcionar ya totalmente vertical la altura que tiene aproximadamente es de 4 metros desde abajo hasta la punta de arriba 4 metros es lo que va a elevar la estructura ligera y bueno ahí tenemos una prueba extra de cómo es funcionamiento ya totalmente vertical aún nos faltan algunos pequeños detalles que son donde va a cargar o donde va a enganchar y va a ir atornillada la estructura ligera así que ahí tenemos una prueba extra y más de cómo es el funcionamiento de esta pieza